Y de una al sí, y besos, y aplausos de los chismosos. Y lloraron, hicieron planes. ¿Qué pasó en ese año y medio que cuando retomaron la relación entraron diferente? ¿Qué reflexión hubo? ¿Se extrañaron? ¿Qué pasó en ese año y medio que realmente los hizo hundirse mucho más? Claro, pues es que fue un año y medio en que no nos mandamos ni un mensaje borracho, o sea, nada. Nada, o sea, ni una llamada. ¿Pero la pensabas todo el tiempo? Ni una encontrada en la calle, nada. O sea, fue realmente como un año de separación total. Total, radical. Como súper radical. Fue súper radical. Digamos que yo creo que eso trajo pues muchas cosas buenas, porque de alguna forma fue también como entendernos y saber como lo duro que es vivir el uno sin el otro, como tocar como un poco fondo de la relación, como llevarla a sus límites, como a las partes donde uno no la conoce también. Y pues aprender cada uno por separado cosas, ¿no? Entender un poco cosas de uno mismo, ¿no? Que creo que eso también es crecer, ¿no? Sí, sí, a veces son necesarios esos espacios. Total. Las mujeres no lo entienden tanto. Las mujeres se... Uno como hombre a veces pide esos espacios. A mí me pasó en mi vida y mi actual esposa lo tomó mal, como que dijo, este quiere salir con otras y quiere enloquecerse. Y no es tan así. Sí, a veces es necesario crecer y aprender cosas no necesariamente pareja, sino individualmente. Uno, claro, después cuando tú lo analizas, lo ves así, en el momento no es tan fácil ni tan claro entenderlo. Es difícil. Es muy difícil ya, hasta acá no llegó esta relación. Y claro, como cada ruptura también se entiende como un fracaso, es muy difícil. Pero yo creo que teníamos que aprender cosas por separado. Y también entendimos cómo era la vida el uno sin el otro, pero decidiendo que es más chévere estar juntos. Y es más feliz cuando estamos juntos. Bueno, vamos a ver qué tanto se conoce esta parejita. Esa es ella que hace nada en febrero. Este momento es difícil. Así que Juanita te va a pedir el favor que te vayas a nuestra cabina. Como perdí en el fútbol. Ay, no. ¿Cuál es sonorizada? Te va a dar una cabina insonorizada porque se van a someter a esto que se llama El Test del Amor. El original no acepta imitaciones. Ay, te confiamos. Chao, Juanita, por favor. Me le ponen bien esos taponcitos. ¿Te puedo decir, Moff? Con todo el cariño. Es más confiante. ¿Hincha de qué equipo, Moff? No, de ninguno. Nada, futbolero cero. Muy poco fútbol, sí. Bueno, muy bien. Él se encarga de la policía. Atención. Primera pregunta, mi querido Marce. ¿Cuánto calza, Juanita? 37 y medio, 38 de mujer. Sí, claro. No, ¿qué? 7 y medio, más o menos. 7 y medio es como 38, por ahí. 38, por ahí. 7 y medio no, 7 y medio es 7 y medio. 7 y medio, sí. Entonces, podríamos darle un chance que... Sí, un abanico, ahora dame un abanico. Listo. Entre 37 y 38. 7 y medio. Muy bien. Segunda pregunta, ¿en qué lugar geográfico se dieron ese primer contacto boca a boca? Sí, ese primer beso. ¿Dónde fue? El primer beso. Uy. Fue de discoteque. Las mujeres se acuerdan de ese momento. Ah, sí. En un bar en la 85. En un bar en la 85. Muy bien. Como para no decirle el nombre. ¿Cuál es el color preferido de nuestro mofo? Rojo. El tuyo. Ah, ¿el mío? Sí, el tuyo. Negro. El negro. Negro. Muy bien. Cuarta pregunta, ¿cuándo y por qué fue la última discusión? Sí, la más reciente discusión. Ah, impuntualidad de ella, sí. Ay, pero es que porque se sigue trabajando la mujer. Sí, un marito bien encambiado. Pero eso sí es muy fácil porque creo que es por lo único que peleamos. Que escuten. Por la llegadita tarde. Muy bien. ¿Cuál es la comida favorita de Juanita? ¿Italiana? ¿La italiana? Y última pregunta. Y definitiva. Canción que los identifica, su banda sonora, la que va a sonar en el matrimonio, seguramente que van a bailar. ¿Puedo decir grupo, tal vez? Un grupo, sí. Ok. El mató a un policía motorizado, se llama. ¿Qué? ¿Se llama el grupo? Sí. El mató a un policía motorizado. ¿Es una banda de dónde? ¿España? Argentina. Bueno. Ya me muero por esa charla. Súper recomendada. Súper recomendada. Sí, hay que buscar. Que entre Juanita, venga Juanita para acá. Ay, Dios mío. Juanita bonita. Bueno. Juanita linda. ¿Cómo fue esto? Lo vi muy seguro, ¿eh? Dios mío. Lo vi muy seguro. Bueno, Juanita. Ya le digo Mofi. Sí, ya. Acá ya hay una complicidad. Lo siento cercano, ya. Ay, Dios. Bótalo, Marta. Atención. A ver. ¿Cuánto calza, Juanita? 38. 38. Y la respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Sí, se los puede. Él había un abanico ahí. Él dijo 37 y medio, 7 y medio, 38. ¿Con uñas limadas o sin uñas limadas? Depende de decir la uña estaba limada. ¡Qué chance! ¡Qué horror! Segunda pregunta. Sandra Macera. ¿En qué lugar geográfico se dieron el primer beso? Sí, ¿dónde? ¿El sitio? Sí, el sitio. Pues... Pues es Bogotá. Sí. Sí. Eso fue en Armando. Armando. En los sitios. O sea, un bar. En un bar. Sí. En el 85. Sí. Y la respuesta es... ¡Correcta! Ay, si esos baños de Armando Records hablaran. Te cogieron a ti también. No, vendría por... La DEA vendría por mí. Pero ese es el antiguo Marcelo, este no. Sí, sí. No, este no. Atención. ¿Cuál es el color preferido de Muffy? El mío. El tuyo. Sí. Negro. Negro. Última palabra. Sí. Ahí no hay duda. Sí, duda, no. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡No se conocen este par! ¡Es increíble! Muy bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo y por qué fue la última discusión? Sí. Algo que a él lo molesta un poquito. De pronto por... Sí, discuten por eso. ¿Porque yo estoy muy impuntual? Mira cómo lo dice. Lo dice con el tono manipulador. Manipulación 2. ¿Porque estoy impuntual? Y la respuesta es... ...con cuchero y todo... ¡Correcta! ¡Correcta! Siguiente pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la comida favorita de Juanita? La italiana. La italiana. La espagueti. La espagueti. Última parola. Sí. Última parola. La italiana. ¿Última parola? Sí, última parola. No, no, no estoy hablando de mí, estoy hablando porque estoy diciendo... Ah, ok. No es mi última parola, es su última parola. Lo esperamos. Y la respuesta es... ¡Correcta! Todo o nada. Oigan, 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 está muy bien esta pareja. Banda musical que los identifica, un grupo musical, una banda que ustedes digan, nos encanta verla juntos. Yo dije un grupo. Sí, un grupo. Un grupo. Un grupo. Ya. Dígalo, dígalo, porque yo sé qué están pensando. Muy chistoso, el grupo es un nombre muy chistoso, se llama El Mató a un Policía Motorizado. Es una banda argentina. No, 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 no intenten esto en casa, ¿eh? El Mató a un Policía Motorizado. Y la respuesta es... Suena fuerte, pero... ¡Correcta! ¡Sí! Pero, pero usted no sabía nada, usted no lo pusieron de acuerdo. De las pocas parejas. Muy fácil. No muy fácil. Pasamos mucho tiempo juntos. Sí, sí. Pero generalmente no se les sabe la talla. Lo del grupo era difícil. No, lo del... Él me ha regalado zapatos. Pero el grupo ha sido el único concierto que hemos sido en los últimos años. Hace poco estuvieron acá en Bogotá. Bueno, ¿cómo se están soñando esa boda? ¿Cómo la están planeando? A ver, cositas curiosas. Yo muy rara, pero ella no. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cómo usted querés? ¿Cómo te la soñás? No, a mí me gustaría que fuera, pues, en los sótanos de la Jiménez. Ajá. Yo no sé, algo bien raro, pero... Algo diferente. Excéntrico. Sí, raro. Sí, pero no va a pasar. Sí, pero eso no va a pasar. Juanita Manizaleña, radical, dice, eso no va a pasar. No, yo ya renuncié. Es un matrimonio. Ya renuncié a eso. Sí, pero lo que sí estamos muy claros, por ejemplo, es que es algo pequeño. Ay, eso es... Se la manda, le sugo un poquito, yo estoy curiosa para escucharlo. Que la música es hermosa, porque, uno sé, con ese nombre se imagina que es una vaina súper fuerte y súper pesada. Ah, no, pero es súper chévere. Pero es una delicia porque es un rockcito como indie, como suave, es súper linda. Oye, me gusta, voy a analizarla. Y lo único duro que tienen es el nombre de Restos. Me encanta, divino. Bueno, la fecha, ¿para cuánto está planeado? Está planeado para finales de año, pero todavía estamos mirando a ver exactamente qué mes, en qué fecha sería. Y en lo que sí coincidimos es que es pequeña. Queremos que sea muy especial, como nuestros amigos más allegados, la gente que más nos conoce, nuestras familias. Eso es lo que queremos. Pues nos encantó conocer más de la vida de Juanita, más en lo que ibas tú, en tu proceso profesional, romántico y personal. Y nos encanta ver que sigues en ese crecimiento maravilloso, Juanita. Tú sabes que haces parte de esta familia, que aquí te queremos. Y después del matri viene y nos muestran fotos. Claro que sí. Y les contamos como... Y nos gusta que una mujer empoderada como tú, que trabaja, que madruga, que me imagino que el día a día es fuerte, también tengas tiempo para estas cosas, para el romance, para la familia, para no abandonar esos principios fundamentales de una sociedad que cada vez más está careciendo de esto y que mujeres como tú y hombres exitosos, publicistas como Mofi, me encanta que crean todavía en el amor, que sean románticos, que se entreguen cartas. Eso nos da esperanza, Juanita, nos da un halo de alegría en el corazón. Es verdad, nosotros decimos también que en un mundo tan convulsionado y donde a veces reina el odio y la locura, como que hacer ese tipo de cosas es un poquito como revolucionario, es como ir un poquito contracorriente ahí. Gracias, Felipe, a ti por venir a acompañarnos también. Gracias. Y bueno, regalito para ustedes. Sí, el bolsillo de Bravísimos. Que esos bolsillos sean de los primeros desayunos. Me imagino que esta es la de Mofi, porque tiene más que ver con él. La más tierna para Juanita. Qué lindo. Gracias. Gracias por haber venido, por abrir su corazón y se merecen un gran bravísimo para esta hermosa pareja.